Y en las articulaciones y los dolores fuertes de cabeza, las mirañas. Y bueno, no podía estar acostado, no podía caminar, me costaba mucho hacer las cosas, ir a la escuela, salir, me molestaba la ropa que tenía puesta, me dolía la piel, ponerse un zapato, cepillarse el pelo, los dientes, todo tiene dolor. Para que se entienda, el simple roce de cualquier cosa en la piel ya genera dolor. Sí, el viento que te choca en la cara, los vellitos de la piel, las cejas, las pestañas, todo. ¿Y en ese momento qué pensaste? Digo, me imagino fuiste a otros profesionales, ¿te fueron guiando o había un poco de desconocimiento de todo? Sí, me he enfermado en el 2020 y bueno, he salido con un diagnóstico de fibromialgia y artritis y estaba con tres reumatólogos y con psiquiatras y psicólogos por la fibromialgia y bueno, he estado medicada con drogas biológicas, con mucha medicación para la artritis, la medicación psiquiátrica y conmigo no ha dado resultado, no ha dado resultado a mi cuerpo. ¿Vos estabas medicada y el dolor seguía? Sí, sí, estaba con mucha medicación pero bueno, conmigo no ha resultado, en ningún momento he sentido ninguna mejoría con toda la medicación que he tomado diaria. ¿Y cómo fue, digo, este tratamiento con el licenciado? ¿Cómo fue avanzando? ¿Viste los cambios? Sí, un día Germán me ha llamado, me ha hablado de su tratamiento y bueno, he venido a probar como todos los tratamientos que iba haciendo porque era todo probar y encima que no me resultaban era un poco triste y cansador y bueno, he venido a probar con Germán el tratamiento y bueno, he empezado a ver después de un tiempo que se me iban quitando los dolores y de a poco son tramos que hay que ir pasando y se te va quitando el dolor de cada parte del cuerpo que vas trabajando. Lo importante por ahí para la gente es que comprendan que sí hay solución, por ahí la pastilla mágica no existe está bien que la busquemos y la aguerramos pero hoy tenemos una solución, tenemos una solución efectiva y a través de un tratamiento hasta sin medicación podemos lograr una muy buena recuperación como lo estamos logrando con Milia, así que la verdad esperemos que más gente podamos ayudar cuanta más gente podamos ayudar mejor y esperemos que el mensaje llegue para todos los que necesiten.